Hoy veremos como Bart y Lisa son enviados al inframundo. Por suerte a Bart le gusta el lugar y se vuelve el mejor estudiante del infierno. Pero a Lisa no le gusta estar allí y buscará la manera de salir. Así que ponte cómodo que esto es... La escuela es mi infierno. Esto se va a poner feo. La historia comienza con el director Skinner regañando a Bart. Ya que puso concreto en la caja de arena enterrando vivo a Rafa. Igual esparció el rumor que la comida le serviría una modelo y lo haría sin ropa. Por lo que todos la esperan para tomarle fotos. Y como castigo estar encerrado hasta que cumpla la mayoría de edad y pueda ir a la cárcel. Aunque a Bart le vale pito y Skinner se va todo encabronado. Pasan las horas y no soporta el aburrimiento. Así que juega a tirar las tapas de las sillas. Luego comienza a golpearlas con una vara. Se encuentra con una llena de polvo. Cuando la limpia ve unas extrañas letras. Las toca y sale fuego. De seguro es cosa del chamuco. Ese es el diálogo y no mames. Unas horas después llega Lisa. Bart le pide que ponga su dedo en las escrituras. Pero ella lo manda el carajo. Le dice que es arameo antiguo. Por suerte tiene un ad para traducirlo. Toma una foto. Y Bart lee la traducción. Aquel que lea esta traducción de una runa será destinado a ser ordenado. Una mano en llama sale de la silla. Los tomo y los lleva a su interior. Unos segundos después llegan al infierno. Allí hay un chico castigado. Le preguntan que si que hacen ese lugar. La criatura le responde que por haber negado a Dios fue llevado allí. Igual otra cosa fea. Parecida a Nelson llega. Su nuevo amigo les enseña las instalaciones. Igual las distintas criaturas que habitan en el inframundo. Y estudian para convertirse en demonios. En corto se acercan unas chicas. Ellas se burlan de Lisa. Aunque el puro pedo. Porque se vuelven mejores amigas. Bart se queda solito. Cuando se aparece el director. Y como no tiene su pase para el infierno. Le quita la piel. Como castigo lo envía a clases. La maestra pregunta que si como castigarían. Alguien que ha robado un banco. Y nadie tiene la menor idea. Bart le responde que haría que el ladrón. Comiera bolsas de dinero hasta explotar. Y la respuesta es correcta. Así que le devuelven la piel. Después lo felicita. Y se gana una calcomanía de calabaza. Por tener la mente más perturbada del infierno. De la emoción Bart se enamora de la maestra. Y a ella le agrada esa idea. Aquí podemos hacer lo posible. Luego le enseña a la clase. Cómo crear mejores instrumentos para castigar a los pecadores. Cuando termina la clase. Se encuentra con Lisa. Quien ha hallado un portal para regresar a su mundo. Y aunque Bart quiere quedarse en el infierno. Le hace caso a su hermana. Y llegan a la oficina del señor Montgomery. Esa noche Bart le dice a sus padres que quiere cambiar de escuela. Que ha encontrado una donde se siente feliz. Y es muy buen estudiante. Mar se alegra. Aunque Homero le dice que si la escuela es cara. Lo vaya olvidando. Ya que ni en pedo gastar un peso en su educación. Bart le responde que es gratis. Ya que éstas se encuentran en el infierno. Al día siguiente llegan a una junta con el director. Aunque a su madre no le agrada la idea. Deja que se quede un semestre. Y comienza con su verdadera vocación. Por sus excelentes resultados. Sus padres se enorgullecen de él. Por primera vez en su vida. Este muchacho me llena de orgullo. Sigue el día del gran examen final. A Belze Bart le toca torturar. Y tendrá que hacérselo a Homero. Bart le dice que no puede hacerlo. Que él es su padre. Pero Homero le dice que es orgulloso de él. Que no le preocupe su agonía. Y que cumpla sus sueños. Ay no es tierno. Ahora vamos muchachos. Despedázame como queso de hebra. Y al final el buen Bart se gradúa como demonio profesional. Terminando así esta historia. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Y gracias por todo tu apoyo. Espero me acompañes en el próximo resumen.